Gran corrida de feria, Palacio del Arte, sábado 11 de mayo, 4.30 horas, Morelia, cartel de postín, la figura de México, Eulalio López, el sotoluco, el valiente y carismático Arturo Macías, el cejas y el arte del moreliano Pepe López, midiendo hermosa corrida potosina de Jorge Hernández Andrés, entradas desde 100 pesos, preventa de boletos en taquillas de la plaza. Normalistas de Michoacán desafiaron a los gobiernos estatal y federal al señalar que no liberarán a los seis policías retenidos y 33 unidades automotoras hasta lograr que se cumplan a totalidad sus peticiones. Por eso que esta lucha que emprendemos hoy va para largo y hasta que no se cumplan todos nuestros derechos que tenemos y los vamos a hacer valer desde aquí compañeros. Aseguraron que tienen el apoyo de las cuatro etnias de Michoacán, Purépecha, Náhuatl, Mazagua y Otomí, en esta lucha para exigir las plazas automáticas. Tenemos el derecho a las plazas automáticas para los egresados de las diferentes escuelas normales del estado de Michoacán. Nuestra lucha se fundamenta dentro de los derechos constitucionales de tener una educación laica, gratuita y obligatoria. Reunidos en la plaza principal de la comunidad de Tarícuaro, donde mantienen detenidos a los policías y a las unidades, dieron lectura a un documento con nueve puntos donde manifiestan su rechazo a las reformas educativa, laboral y curricular de las normales. Rechazo total a la reforma curricular de las escuelas normales indígenas de Michoacán. Este miércoles, habitantes de Tarícuaro, reunidos con un promedio de 40 comunidades de la región indígena de aquí en la meseta Purépecha, se han sumado para exigir al gobierno del estado que entregue las plazas automáticas a los normalistas. En caso contrario, no cesarán su lucha. Están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. También exigieron el cumplimiento de las minutas firmadas con la ONOE, entre las que destaca el alto hostigamiento de estudiantes normalistas, respeto a la normal indígena de Cherán y a la autonomía de las comunidades indígenas del estado. En este documento, los normalistas acompañados por unos 200 indígenas armados con palos, piedras, resorteras y machetes, responsabilizaron al gobierno estatal de cualquier agresión a los estudiantes de las 8 normales, así como a comuneros. 9. Responsabilizamos al gobierno estatal y federal de cualquier agresión a los estudiantes de las escuelas normales del estado de Michoacán. Este jueves, continúan detenidos por quinto día consecutivo por los normalistas y comuneros, cinco policías de la Ministerial y del Grupo de Operaciones Especiales, dos de ellos en estado de salud delicado debido a la diabetes que padecen. Para Guasar TV, Sandra Saenz.